3, 2, 1... Yo sé que este video va a tener muchos dislikes Desde aquí te lo firmo Pero bueno, vamos a darle Voy a intentar no hacer tantos cortes Para que vean que todo es legit Y todo está bien Como ven, aquí está el video Son 448 reproducciones 246 comentarios Y todos son likes, la verdad Eso... Ok Ok, pues vamos aquí a Google Y vamos a poner random number De hecho ya lo había buscado Y aquí ya te sale en Google O sea Para que no vean que esto es super ¿Cuánto era? 246 Ok, 246 Le damos a generar El comentario 109 Ok, nos vamos aquí al video Y... Pues ni modo a contarle ¿Qué quedamos? 109 Ok, pues... Oscar Mondragon Ganó el... El sorteo Vaya, muchas felicidades Voy a intentar comentarle ahorita Ok, vamos a esperar a ver si responde Si no, intentaré comunicarme por su Gamertag Hace 5 días Hace 5 días Vaya Hace como una semana Pero bueno Muchas gracias a los que participaron La verdad se me hizo De los videos más apoyados que he hecho Con 91 likes Y bueno, las visitas Las visitas son las visitas ¿No? Pero pues muchas gracias a todos los que participaron Ya saben que Después haré más sorteos Si no ganaste No importa O sea, ahorita por ejemplo Solo puedo darle A lo mejor a uno El sorteo ¿No? Pero ya después A lo mejor cuando crezcamos más Puedo repartir más premios Más oportunidades Así que necesito que estés Un poco Así que necesito que estés Atento al canal Porque se va a venir la gorda Así que bueno Espero que les haya gustado Like Pero suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y muchas gracias por su apoyo Adiós Sus ojos son cristales Escucho su voz Nadar en el mar Mis voices tan drunk Sus girls están high Recién son las dos Ready for the night 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 Gracias.